Hola, bienvenidos a otro live de fe, familia, en Real Estate. Y hoy tengo que confesarles que es una noche muy especial, donde sé que muchas personas van a ser tocadas por el Espíritu Santo. Yo sé que a muchas personas Dios hoy les va a hablar. Hoy tenemos a una invitada de honor. Hoy tenemos nada más ni nada menos que a mi tía María, que es mi segunda madre. Y hoy vamos a tener el privilegio, y ustedes van a tener el privilegio, de escuchar su testimonio. Hola, mi amor, ¿cómo estás, mi vida bella? Tan linda, tú pusiste muy linda, estamos ahí. Bueno, tú sabes, salimos de la cuarentena, estamos ahí para el Señor, para el Señor. Para el Señor, antes de empezar, yo quiero decirle, bueno, que yo puse a tía en esto, porque, señores, tía es un live, eso es el Señor, déjeme decir. Amén, solo Dios, solo Dios, ha podido con esto, porque yo no estoy para nada de esto, solo Dios ha podido lograrlo, como solo Él pueda. Miren eso, ese es el primer aprendizaje, tú piensas que tú no puedes hacer algo, o tú piensas que no eres capaz, pero cuando Dios te manda, Él te equipa. Él no te manda a la guerra sin armas, Él te va a equipar. Y eso lo ha hecho con ti, lo ha hecho conmigo, y entonces hoy estamos aquí las dos para dar ese testimonio y decir que cuando Dios te llama, Él te equipa. Así que no tengas miedo de seguir a la meta, a donde Dios te ha llevado, a donde Dios te ha guiado a que lo haga. Y yo digo que este es el live que va a transformar a muchas vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Todo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Por eso estamos aquí. Amén. Para que su nombre sea exaltado aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Nada, le doy la bienvenida a todos y muchas bendiciones para todos. Dios es un Dios de generaciones y hoy estamos aquí testificando esto porque una abuela y una madre decidió orar incansablemente por su vida y por sus nietos y bisnietos. Y por eso hoy podemos estar aquí porque siempre tuvimos ese respaldo que no veíamos, pero que sí el Señor escuchaba esas oraciones. Amén. Y eso es lo que significa realmente tener un Dios de generaciones. Bueno, pues nada, yo quería comenzar. Así lo hice otra vez que hablamos en el Zoom, Stephanie. Y realmente quiero comenzar con la palabra, leyendo una porción de la palabra, que es la que nos mantiene parados, en la que nos sostenemos. Mi esposo, Milvio, Mariela y yo, todos los días. Esa es la palabra que nos sostiene, por la cual nosotros nos paramos, por la cual estamos en paz cada día, con gozo y con esperanza de todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros. Primera de Tele Salonicenses 4, del 13 al 18. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La venida del Señor. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, lo que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Los que estemos vivos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y estas son las palabras que nos animan cada día a nosotros, los hijos de Dios. Y por eso, tía, tú sabes que esa palabra es tan poderosa, porque por eso estamos aquí, por eso tú decidiste realmente. Es decir, voy a contar el testimonio de mi vida. Quiero contarles para que sepan cómo nosotros salimos adelante. Tú como madre, como esposa, como tía, o sea, nosotros como familia en general, cómo salimos adelante. Lo que para muchos fue una horrible tragedia, ¿verdad? Para nosotros fue una gran victoria, una victoria que obtuvimos, que yo creo que mucha gente no la entiende todavía, que nos veían en ese momento cuando partió Rafael Danilo con el Señor, como los pobres. No, es que estábamos en gozo. O sea, yo siempre supe dónde él iba. Y eso es lo que queremos hablar hoy a ustedes, a comunicarles y a decirles que esa palabra es la que nos sostiene todos los días. Y por eso estamos aquí testificando las maravillas y la grandeza de nuestro Dios. Amén, amén. Bueno, primero decirles que me disculpan porque es la primera vez que yo hago un live. O sea, que cualquier error, pues me lo perdonan, por favor. Perdonada, perdonada. Sí, entonces también decirles que esto es un testimonio hermosísimo y de victoria, en todo tiempo de victoria. Y que es largo, o sea, porque tiene muchos detalles y cada detalle es un testimonio, cada detalle. Pero no voy a poder quizá decirlo todo, pero voy a tratar de decir lo más importante. Por cuestión de tiempo, pues sé que no es posible. Así que nada, bueno, puedo comenzar a decirles que mi hijo partió con el Señor hace dos años ya y dos meses. Eso fue en el 2018, el 3 de mayo. Partió con el Señor en un accidente automovilístico. Bueno, déjeme decirle que suena muy fuerte, terrible humanamente, es terrible humanamente, pero para el Señor nada es imposible como devolvernos el gozo, como darnos la paz en medio de una tormenta tan terrible que debe ser lo más difícil que puede pasar a un ser humano. No, un padre, una madre, un padre, entiendo que eso es algo que tú nunca quisieras como madre pasar. Sí, bueno, pero déjeme decirle que al Señor no le sorprende nada, porque al Señor no pasa nada sin que el Señor lo permita. Esto que le pasó a mi hijo, en modo alguno, que esté claro, no se lo mandó el Señor, es porque mi Dios no da nada malo a sus hijos. Eso no vino de parte de Dios, porque hubo uno que vino aquí a robar, a matar y a destruir, y ese fue el enemigo. Pero hubo otro que es Jesús, que vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, para que estén claros, que eso que pasó con mi hijo no vino de parte de Dios, pero sí el Señor tuvo el control, porque el Señor nunca pierde el control de la vida de sus hijos, cuando sus hijos se la entregan a Él. Entonces, el Señor nos preparó. Me preparó a mí, preparó a mi hijo, porque Él sabía que se iba con Él. Preparó a mi hijo, preparó a mi hija, preparó a mi esposo, nos preparó a todos. Como dos meses antes de que esto pasara, yo comencé a sentir una angustia terrible en mi corazón. Algo que yo realmente, bueno, yo no sabía lo que era la angustia hasta ese momento. Ese momento, yo dije, ¿y qué es esto que yo estoy sintiendo? Era algo terrible, era algo que me oprimía el pecho de una manera terrible. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa? Dios mío, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? Incluso mi hija, en ese tiempo, también, bueno, precisamente, estábamos preparándonos, porque ella se iba para España a hacer un máster, a estudiar, y yo me iba a llevarla. Entonces, yo pensaba que quizás era porque mi hija se iba, pero mi hija tenía muchos años estudiando fuera. O sea, que yo dije, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Será porque es más lejos? Bueno, pero era una angustia tan fuerte que yo llegaba a mi oficina, yo tenía que acostarme en un sillón, y no me podía ni levantar. Y entonces, yo sentí la necesidad de orar de madrugada. Yo me levantaba, comencé a hacerlo, me comencé a levantar a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a orar. Y cuando yo me ponía a orar, inmediatamente yo sentí esa paz que me inundaba. Y ahí yo comenzaba a sentir esa paz, y comenzaba a orar, y comenzaba a decirle al Señor, recuerdo perfectamente que le decía al Señor, como no sabía lo que estaba pasando, yo le decía, Señor, yo quiero tu voluntad, quiero que tu voluntad prevalezca en la vida de mis hijos, de mi esposo, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y yo le pedía por esa voluntad de Él, porque yo aprendí en mi iglesia, mi pastora, mamá Sara, me enseñó hace tiempo, que la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo sabía, yo quería su voluntad, porque yo digo, yo quiero todo lo bueno, agradable y perfecto. Y yo clamaba esa voluntad de Dios, y clamaba esa voluntad de Dios. Pues como la tercera, ahí pedía, que quiero también resaltar, pedía mucho por mi esposo y por mi hijo, porque eran los dos que, aunque habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, no estaban comprometidos con el Señor. O sea, mi hijo aceptó a Jesús cuando tenía 12 años de edad. Pero joven al fin, pues todavía no tenía ese compromiso con el Señor. Iba a la iglesia un día, se desaparecía por meses, y volvió otro día, y así. Pero, sí déjenme decirle que un año antes de su partida, o sea, un año antes de lo que estoy diciendo ahora, el Señor me inquietó a orar para que Él se bautizara en la iglesia. Pues nosotros los cristianos, pues nos bautizamos de grande. Él se bautizó a mucha... Eso fue una batalla también que yo tuve con... Él se bautizó junto con mi esposo. Eso fue una oración contestada. Porque yo le pedí al Señor, cuando mi hija se bautizó, que se había bautizado hacía como dos años antes, creo. Yo le pedí al Señor que yo quería que mi hijo y mi esposo se bautizaran el mismo día. Porque vi ese día, en ese bautizo de mi hija, a un papá y a un hijo. Y eso quedó en mi corazón. Y ahí mismo se lo pedí al Señor. Señor, yo quiero que en el próximo bautismo de la iglesia, mi hijo y mi esposo se bauticen el mismo día. Y así mismo fue. Se bautizaron y eso fue... Es un testimonio. Ese uno de tantos. Ese es un testimonio. Porque déjenme decirles que él no estaba supuesto a bautizarse. Porque incluso, cuando yo estaba orando, yo comienza a orar por ese bautizo desde que mi hija se bautizó. Yo tenía dos años orando por ese bautizo y declarando, declarando. Mi hijo y mi esposo se bautizan. Mire la importancia. En el próximo bautismo de la iglesia. Yo decía en el próximo. Yo no decía en el bautismo, no. En el próximo bautismo de la iglesia, mi hijo y mi esposo se bautizan. Cuando anuncian el bautismo en la iglesia, resulta que yo estaba de viaje. Yo no me di cuenta porque cuando yo llego, dicen, ya el bautismo está lleno, el cupo. Y yo no lo podía creer. Le dije, no, eso es mentira. Porque yo, o sea, mi hijo y mi esposo se iban a bautizar ahí. Entonces, me dijeron que estaba lleno el cupo. Yo fui a donde el encargado. No, está lleno ya. Pero va a haber un próximo bautismo, me dijo ella, dentro de dos meses. Y yo le dije, no, es que tiene que ser ahora, tiene que ser ahora. Bueno, para no cancelar el cuento, yo no soy una persona así para nada. El que me conoce sabe que yo soy lo menos insistente. Si tú me dices que no, yo digo, también no hay problema, perfecto. Pero es que yo sentía. Lo contrario a mí, lo contrario a mí, gracias. Todo lo contrario a mi sobrina, exacto. Yo soy todo lo contrario. Entonces, el asunto es que yo dije, no, mi esposo y mi hijo se bautizan, y señores, yo no me salí de esa palabra. Y entonces, tuve que escalar. Me dijeron que no, que estaba lleno, que para el próximo. Pero no te preocupes, me dijeron. Oigan, oigan lo que me dijeron. No te preocupes, que va a haber otro bautismo. Apúntalo para ese próximo. Y yo dije para mí, no. Porque yo le dije a mi señor que era en el próximo, y en el próximo. Y este es el próximo, no es el otro. Entonces, ahí, pues nada, tuve que hablar con mamá Sara. Yo hasta pensé, yo dije, ay Dios mío, que mamá Sara no diga que no. Me puse un poquito nerviosa. Pero yo dije, no, porque el señor le va a ordenar a mamá Sara que se bautizó. Así fue. Pues el señor le dijo a mamá Sara, se bautizó, va. Y mamá Sara me dijo, tu hijo se bautiza y tu esposo. Fíjense. O sea que incluso, hay un hermano de mi hijo, un hermano querido de él, que estaba, que se quería bautizar si no pudo, porque estaba lleno el cupo. Y todavía no está bautizado. Para que ustedes vean, para que ustedes vean. Es que ese bautizo era que mi hijo tenía que ir, porque ya él se iba. Amén. Se iba, iba a partir con el señor, y el señor lo quería preparar. Así que, nada. Mi hijo se había bautizado ya, y mi esposo, eso me llena de mucha alegría y mucho gozo. Cuando yo pienso en eso, pues imagínense, fue una oración contestada. Entonces, mi hijo no estaba comprometido, como le digo, con Dios. Entonces, cuando yo comienzo a levantarme de madrugada orar, a la tercera, tercera, vamos a decir, levantada, me acuerdo que como esa tercera vez que me levanté, en esa semana, era como el tercer día, me dice mi hijo, mami, yo voy para la iglesia el domingo. Y yo, para dentro de mí, me puse feliz, porque imagínense, pero yo no le dije nada. Yo dije, wow, pero esto sí está rápido, señor, tú estás jugando rápido. Le dije, Gloria, si no vas a seguir, dije, yo voy a seguir en esto. Entonces, nada, yo, como el sábado, le digo a mi hijo, como él me dijo que iba para la iglesia, yo dije, él me dijo otra vez, mami, voy a ir con mi novia. Yo dije, ah, pero qué bueno, qué bueno. Bueno, el domingo, yo dije, bueno, ya él me dijo que iba, yo lo voy a levantar, porque si yo no lo levanto, él no va a ir a la iglesia, porque tú sabes, imagínense. Y yo dije, nada, yo lo voy a levantar. Cuando yo lo voy a levantar, la sorpresa más grande para mí fue que mi hijo estaba bañado, con el pelo mojado, lo recuerdo así, con su toalla, y me dijo, y yo le dije, mi hijo, y ya tú te bañaste, y me dijo, sí, mami, porque yo quiero llegar temprano a la iglesia, porque no quiero que nos perdamos la alabanza ni la adoración. Amén, Gloria a Dios. Pues eso fue, yo dije, yo ahí brinqué, ya ahí yo brinqué de alegría, y él me dijo, ya mami, ya tú sabes, vamos a llegar temprano, y digo yo, claro mi amor, sí, 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 bueno, y nos fuimos para la iglesia, y ahí estuvimos en la iglesia, y nada, mi hijo, para decirle, no faltó a la iglesia, hasta el día, de su, día antes de su partida, nunca faltó más, todas las semanas, estuvo en la iglesia, y el día antes de su partida, yo no estaba, porque yo estaba de viaje, mi hijo estaba en la iglesia, con su cara así inclinada, me dijeron, personas que lo vieron, en posición de oración, con su rostro inclinado, y sus rodillas, orando, entonces, bueno, el asunto es que, yo sigo con la angustia, la angustia, es algo que va, y que viene, que, por un rato se va, pero vuelve otra vez, o sea, yo no salía de ese estado, como de, y yo nunca había, en mi vida había sido así, o sea, yo nunca estoy así, o sea, era algo muy extraño, entonces, yo, el asunto es que, el día que ya, yo me iba, yo le decía mucho al señor, también, señor, si tú, entiendes que este viaje, de mi hija no va, no lo permitas, decía, señor, no lo permitas, no permitas, no permitas este viaje, a España, con mi hija, bueno, pero nada, todo, siguió pasando, todo siguió fluyendo, y te fuiste a España, me voy a España, ese día, que yo me iba a España, yo me levanto, bueno, mi hijo trabajaba, gracias al señor, muchacho, para la gloria de Dios, muy independiente, muy trabajador, se va para su, antes de irse para su trabajo, pues, va, y se despide de mí, yo lo abrazo, lo beso, y oro con él, una oración corta, y nada, él se va, le digo, señor, la sangre de Cristo te cubre, mi hijo, oré por él, como acostumbraba a hacerlo, y más cuando me iba de viaje, lo abracé, lo besé, él se fue, nada, yo, como a las 12 del día, yo caí en la cama, que yo, no era angustia, era, era, yo, era una cosa terrible, yo sentía un hormigón, una pared de hormigón, arriba de mí, yo no podía ni hablar, no podía ni hablar, pero, imagínense, yo me imagino, o sea, ahora, pienso, fue, era la última vez que yo veía a mi hijo aquí en la tierra, esa fue la despedida de nosotros, hasta que el Dios diga que nos vuelva a reunir, entonces, yo caí en esa cama, y yo decía, Dios mío, pero, ¿cómo yo me voy a ir de aquí ahora, señor, qué es lo que pasa? pero dime, Jesús, Jesús, ahí, llamo a mi mamá, y le digo, no la llamo, no, porque yo no podía ni hablar, yo le escribí, creo que fue, y le dije, ora, ora por mí, que estoy muy mal, estoy muy mal, ora, pero yo no le dije la razón de mi malestar, pero le dije así, llamé a otra persona también, que es muy cercana a mí, y le dije, ora, ora, que estoy mal, no puedo ni hablar, yo no podía ni emitir sonido, de ahí, como a lo poco, comienzo a poder orar, yo, y comienzo a decir, Jesús, Jesús, me acordé de mi pastora, que cuando estaba muy mal, una vez nos dijo que clamáramos Jesús, y yo comencé, Jesús, 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 y ahí comencé a cobrar fuerzas, y ya, pues poco a poco fui orando, ya yo misma oré, me levanté, con mucho gozo, con mucha paz, con mucha fuerza, y mucha energía, yo dije, bueno, gloria a Dios, gracias Señor, nada, y comí, nada, me fui para el viaje, y yo más nunca volví a sentir angustia, más nunca, no supe lo que era eso, me fui para el viaje con mi hija, y precisamente mi esposo, a los varios días de yo irme, también tenía un viaje para Orlando, con un viaje de unos amigos, que él tiene, de golf, y se fue con sus amigos, o sea, que mi hijo se quedó aquí solo, como ya, pero él tenía 28 años, tenía, en ese tiempo, y se quedó solo, con su muchacha toda la vida, y su perrito, y nada, el asunto es que, estando nosotros allá, el día antes, de que ocurriera, o sea, mi hijo partió, con el señor, de miércoles, para jueves, en la madrugada, ese miércoles, en la noche, mi hija y yo dormíamos juntas, en la misma habitación, en la misma cama, y mi hija me dice, mami, como a las 3 de la mañana, ella me despierta, estamos durmiendo, y me dice, mami, yo voy a ir a orar, para el otro cuarto, me dijo, yo le dije, está bien, mi hija, ve, ora, ella se fue a orar, y ella tuvo como 2 horas orando, ella no acostumbra a hacer eso, no es que ella hace eso todos los días, ni mucho menos, pero el señor la incierto, porque el señor la tenía que preparar a ella, fíjense, por eso le digo, mi hija preparó a mi hijo, me preparó a mí, preparó a mi hija, para lo que iba a pasar, porque él sabía lo que estaba pasando, pero no escapaba de su control, estaba en su control perfecto de Dios, el asunto es que nada, al otro día, pues, como yo estaba tranquila, nada, como no estábamos cambiando, me llama mi hermana, como a las 2 de la tarde, de allá, de España, que eran como las 8 de la mañana, de aquí me imagino, si, era como, un poco más temprano, pero era casi las 8, ella me dice, María, yo dime, y me dice, mira, no, es para decirte, que Rafael Lain lo tuvo un accidente, y es grave, pero ella no me dijo, él está grave, sino es grave, yo, la verdad es que yo, solté el teléfono, yo no hay más nada, yo nada más le dije, Mariela, ven, vamos a orar, que Rafael Lain lo tuvo un accidente, yo me puse a orar con Mariela, oramos, hicimos una oración poderosa, entiende, una oración de fe, si mi hijo hubiera estado vivo, no se va con el Señor, y el Señor no quería esa interferencia mía, no quería esa interferencia mía, porque no hay, no hay nada más poderoso, que la oración de una madre, con fe, amén, porque el poder de Dios, se mueve por la fe, o sea que, pero la voluntad de Dios, era que mi hijo se fuera, mi hijo había tenido varios accidentes, muy fuertes anteriormente, muchos accidentes fuertes, déjenme decirle, y muchas situaciones así, de accidentes, feos, fuertes, y mi hijo nunca le pasó, ni un rasguño, yo siempre dije, que a mi hijo, los ángeles, de Jehová, estaban ahí, así acampando, en todo momento, iban esos ángeles, y los cuidaban a mi hijo, ni un rasguño, tuvo un accidente una vez, en la 27, con Churchi, que el carro de Google, y mi hijo no le pasó nada, que por eso les digo, que la voluntad de Dios, era que mi hijo, partiera con él esa noche, ese día, y yo, lo acepté, desde el primer momento, el asunto es que, que nada, yo, mi hermana me dice, que tuvo ese accidente, mi hijo, y yo, inmediatamente, me dijo, mira María, prepárate, y vengan para acá, que es lo mejor, yo dije, sí, sí, nos vamos, pero ella me dijo, que era grave, ni siquiera yo, no pensé en que estaba grave, yo dije, yo no quise ni preguntar, ni averiguar, la verdad les digo, mi hermana puede decir, yo no quise ni averiguar, yo simplemente, me puse a orar, y en actitud de oración, y la fe, a mi hijo, allá arriba, que tocaba el cielo, ah perdón, déjeme decirle, que cuando yo me enteré del accidente, yo llamo a mi esposo, que está en Orlando, y mi esposo, no podía ni hablar, pero ya él lo sabía, yo no, ya era la que no lo sabía, era yo, y yo le he dicho a mi esposo, Milvio, óyeme, fuerte, que tú sabes, que nosotros hemos confiado, el Señor no nos deja, ni nos desampara, y Rafael Danilo se levanta, así que tranquilo, la fe en Dios, y él no me va a decir, amén, amén, el poder ni hablar podía, pero imagínate, bueno, el asunto es, que yo, mi hija, en un momento determinado, en el aeropuerto, ya no podemos conseguir vuelo, el vuelo fue para el otro día, que compramos unos pasajes, y entonces yo veo que mi hija, se queda como hablando, con mi esposo, con su papá, pero yo le digo, María la ven, entonces, yo iba para el baño, entonces ella me dice, voy ahora, voy ahora, yo dije, ay no sé, como que, me dio la impresión, de que, no sé, como que le estaba diciendo algo, algo importante, pero yo dije, no, yo pensé, no ha pasado nada, porque si hubiera pasado algo, mi hija, se hubiera desplomado, ahí, dije yo, pensé para dentro de mí, el asunto es que nada, y después le digo, ¿qué pasa? me dice ella María, no, nada, 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 papi, tú sabes cómo es papi, papi, nada, y diciendo mucho disparate, mami, no te preocupes, mami, nos vamos las dos, pero María y yo, no permanecíamos orando todo el momento, entonces a María y yo no dejamos de orar, nunca, mi hija, realmente, ella sí estaba muy comprometida con Dios, desde hace tiempo, entonces ella no era, como yo y yo, orábamos, las que estábamos como al mismo nivel, vamos a decir, ¿verdad? entonces nos pasábamos orando ahí, orando todo el tiempo, intercediendo, y lloraba, y María y yo orando conmigo, de camino para el apartamento otra vez, porque íbamos de regreso, porque ya no teníamos que quedar en España, y orando todo el tiempo, llegamos a la casa, al apartamento, y era orando, y nos pusimos canciones, y alabando, entonces después de un rato, me dice María, y ella, mami, te llama mamá Sara, la pastora, mi pastora, de la iglesia más que vencedores, y yo le digo, ay, yo me puse feliz, yo dije, esto es lo que me hacía falta a mí, para inyectarme más fe, todavía esa palabra de mamá Sara, yo, estaba ahí sin mamá Sara, mamá Sara, entonces cuando coge el teléfono, yo no la dejo ni hablar, le digo, mamá Sara, gracias mamá Sara, por tu llamada, y mamá Sara, y ella, mi hija, María, me decía María, y yo, ay mamá Sara, dime mamá Sara, ella me dice, yo fui escogida, para decirte, que tu hijo, partió con el Señor, en ese momento, pues mi corazón se partió, en dos, literalmente, o sea, yo creo que los gritos, se oyeron, no sé, donde, como cualquier madre, que le dan una noticia, de esa naturaleza, reaccioné, como cualquier mamá, como estamos aquí, como estamos en la carne, como una persona humana, como un corriente, reaccionaría, sí, si ella tuvo que, ella me llamaba, María, María, yo no reaccionaba, y yo, yo bueno, y entonces ella, María, escúchame, hasta que, yo como que la comencé a escuchar, y comencé a escuchar, la palabra que ella me estaba diciendo, que era la palabra de Dios, ella comenzó, el Señor tenía tanto control de todo, para que ustedes sepan, que Él sabía, que la que tenía que darme esa noticia, era mamá Sara, porque, yo iba a recibir, la noticia más terrible de mi vida, que era el veneno, más grande, que puede recibir una madre, y ella era la única, aquí, en esta tierra, que me podía dar, la palabra, que era el antídoto, para ese veneno tan fuerte, y ella, ahí, me comienza a ministrar la palabra, y me comienza a decir, me comienza a recordar, el bautismo, me dijo, lo primero que me dijo, tú sabes dónde está tu hijo, tu hijo está con Dios, me dijo, y comenzó a recordarme cosas, me recordó lo del bautismo, me dijo muchas cosas, me ministró la palabra, después de un tiempito, que ella me estaba hablando, yo comencé a sentir una paz, tan grande, abrumadora, que recuerdo que estaba mirando, por una ventana, y le dije, mamá Sara, pero con una voz, así suave, le dije, mamá Sara, ya siento la paz, amén, amén, ya siento la paz, y les puedo decir, que esa paz, no me abandonó, ni me abandonaba, nunca, 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 amén, después de ahí, pues nada, mi hija, cuando ve que ya, mamá Sara, me lo dijo, mi hija, se desplomó, porque mi hija, lo sabía, mi hija, lo sabía, mi hija, se lo dijo a su papá, se lo dijo, para que me apagara, el celular, el teléfono, hiciera todo lo que tenía que hacer, porque ellos no querían, que yo me enterara, entiende, de una manera inadecuada, y mi hija, cogió, y maniobró ese teléfono, yo me acuerdo, que yo no podía hacer nada, con el teléfono, pero yo no, no pensé que era eso, y mi hija, se desplomó ahí, en ese momento, conmigo, y me dijo, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía, o sea, o sea, y ahí yo la agarré, entonces nada, ahí, nos abrazamos las dos, lloramos, pero, nos sentamos después, de un rato, nos sentamos las dos, como dos, ceradas, de repente, estábamos las dos, tiradas en un sillón, en un sofá, y yo comienzo, yo estaba, no hablaba, ni ella tampoco, y de repente, yo le digo, Mariela, yo no siento nada, y ella me dijo, mami, yo tampoco, a nosotros, mientras mi esposo estaba, porque después yo supe, estaba sedado, literalmente, lo sedaron, porque, mi esposo andaba con un médico, dentro de los amigos de él, y a él lo sedaron, lo mantuvieron sedado, hasta que él llegó aquí a Santo Domingo, bueno, y ahí entro, y ahí puedo decir yo esa parte, cuando yo me encuentro, con mi tío, en el aeropuerto, a todo esto, yo, también aquí, pues, oramos al principio, no sabía exactamente, lo que estaba pasando, pero, yo siempre, dije, señor, tú estás en control, absoluto, y aquí no pasa nada, que no sea tu voluntad, en el nombre de Jesús, yo me preparé, me fui, me encontré en el aeropuerto, con mi tío, y sus amigos, y estuve con él, en ese momento, y sí, o sea, vine con él, hablando de la palabra, y diciéndole realmente, que sabíamos, realmente, donde, donde él estaba, y así fue ese dado, pero, lo que el señor hizo contigo, aquí pueden ver, esto es algo que, para todo el mundo, cuando se entró, se entró de la noticia, y ver, no, es que Emilio estaba en no sé dónde, que María estaba en España, pero el señor así lo quiso, es algo, que no es como la lógica, ni preguntarle, ni cuestionarle a Dios, por qué lo hizo así, por qué él todo, lo tenía como fríamente calculado, sí, 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 así fue, o sea, realmente, mi esposo estaba sedado, o sea, porque un médico no se dio, pero a nosotros no se dio, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, amén, el Espíritu Santo no se dio, a mí, a mi hija, así, esa noche, recuerdo que nos acostamos, yo no dormí, yo no dormí, estábamos así, yo no dormí, como comprenderán, si me acosté, si recuerdo que le dije al señor, ah, perdón, hay unas palabras muy importantes, que me dijo mamá Sara, sí, que ella me dijo, entre las cosas que me dijo, me dijo, María, tu hijo está con Dios, y tú estás llamada, a ser de testimonio, para tu esposo, y para tu hijo, y para tu hija, y para que todos vean, la cristiana que tú eres, en Cristo Jesús, esas palabras, me quedaron así, en mi mente, grabada ahí, de repente, entonces, esa noche, sí, yo estoy así, yo digo, me dice, y yo digo, señor, si tú quieres, que yo sea de testimonio, tú vas a tener que darme, todo, lo que yo necesito, porque no puedo dar, lo que no tengo, le di esas palabras, nada, el otro día, pues vinimos para acá, estamos, cuando estaba en el avión, fue un viaje bastante, porque ustedes comprenderán, ocho horas, en todo momento, en comunicación con mi pastora, y fue un viaje, donde mi hija, se hizo cargo de mí, a la verdad, mi hija, yo pasé a ser la hija, de mi hija, cuando yo me voy, que voy a despegar, yo le digo, allá en España, yo le digo, yo le mandé un mensaje, a mamá Sara, y le dije, mamá Sara, porque yo no quería, ni siquiera decir palabras negativas, porque yo estoy, o sea, estoy, en mi iglesia, me ha enseñado a eso, que la palabra, tenemos que declararla, como es la palabra, palabra de vida, porque no podemos, decir palabras, contrarias, a las promesas del Señor, entonces yo, tenía que rebucar mi palabra, para no decir, cosas contrarias, para que yo no decaer, entonces, yo, le dije, mamá Sara, yo estoy bien, porque el Señor, me tiene bien, pero, me estoy poniendo nerviosa, me estoy gozada, como que le quise decir, que no me estaba sintiendo, verdad, me estaba sintiendo, muy nerviosa, y por la llegada, entonces, ese día, bueno, entonces, cuando ya, le dejé ese mensaje, pero ya no, yo no, no tuve respuesta de una vez, cuando, yo estoy así, bastante, como, ya llegando, aterrizando aquí el avión, estaba como, entrando en ansiedad, estaba, y como así, entonces, bueno, y, ahí, cuando aterrizamos, lo primero que escucho, es un mensaje de mamá Sara, que me dice, más o menos esto, no exacto, pero más o menos, mi hija, percibo, que llegas con la fuerza del búfalo, y que esta fuerza, no te abandona, amén, estarás en la paz del Señor, que los mirarás a todos, ellos verán, quién eres tú, en Cristo Jesús, sabiendo tú, dónde está tu hijo, amén, 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 así mismo, recobre yo mis fuerzas, así mismo, como ella dijo, a la fuerza del búfalo, así mismo me sentí, amén, yo bajé de ese avión, con la fuerza del búfalo, gracias al Señor, gloria a Dios, a Él toda la honra, y cuando yo llego, al aeropuerto, lo primero que me encuentro, con la mejor amiga de mi hermana, de mi hija, que venía, que llegó, que estaba afuera, y llegó para el funeral, y con mi sobrino, con Carlitos, imagínate, los encontré a ellos, y yo lo que sentí, yo me sentía, con esa fuerza del búfalo, yo lo que sentí, fue el deseo, me hizo de consolarlos a ellos, de consolarlos, yo los agarré, los consolé, pues nada, cuando llegamos al funeral, ahí yo sabía, que me esperaba, un momento fuerte, porque yo no había visto a mi esposo, y después que supe la noticia, así hablamos, y yo le dije, Nilvio, tranquilo, que tú sabes, dónde está Rafael Danilo, estamos en la paz del Señor, entonces nada, el asunto es que, cuando llego al funeral, perdón, mira, dice Gaba, que tía, me dio fuerzas, a mí increíble, o sea, y quizás, esto es muy importante, porque señores, lo que fueron, lo que experimentaron eso, la gente decía, pero ¿y qué es lo que está pasando? porque María me está consolando desde a mí, yo no estoy consolando a ella, y eso solamente lo hace el Señor, y para los que fueron, y vieron ese momento, quien estaba orquestando todo eso, era Dios, el Espíritu Santo, Dios se movía, en ese lugar, y por eso tía, pudo llegar firme, mantenerse firme, y realmente, recibir todo ese amor, todas las personas que fueron, pero darle ese, hasta recuerdo, tú decías recuerdo a la gente, ¿tú te acuerdas? Sí, porque lo que pasa es que yo, yo, yo sentía, esa paz del Señor, que me había dado, porque ahí fue que yo supe, déjenme decirle, que yo muchos años, ah, que sí, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi mente y mi corazón, ese versículo, yo estoy cansada de repetirlo, ay sí, porque esa paz, ahí fue que yo experimenté la paz, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestra mente, y nuestro corazón, en Cristo Jesús, o sea, fue una paz abrumadora, una paz abrumadora, una paz abrumadora, a Alexandra Soto, tu querida amiga, no se parecía a ella, no se parecía a ella, es que no se parecía a ti, era realmente, ahí lo vemos como obra, el Espíritu Santo. Déjenme decirle algo, el que me conoce a mí, sabe que yo no hubiera sido capaz de hacer nada de eso, porque en lo natural, en lo natural, yo soy la persona más blandita que existe sobre la tierra, amén, o sea, y no, además de que yo no soy una persona en lo natural ni fuerte, ni nada de eso, o sea, yo, todo el que me conoce a mí, sabe cómo soy yo, o sea, eso solamente lo pudo haber hecho el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, yo sentía una necesidad de consolar a la persona, porque la persona venía muy triste y abatido, entonces yo sentí como normal, como lo que tenía que ser, ¿verdad? Entonces yo sentí una necesidad de que saliera de mí, como esa paz que el Señor me había dado, y yo quería que saliera de mí y dásela a la gente, para que si la gente también recibiera eso y se sintiera consolado, ese era mi deseo en el funeral, entonces cuando yo llego al funeral y cuando llego, eso fue un momento difícil, cuando yo iba a ver a mi esposo y a mi hijo por primera vez realmente pues verlo en el ataúd, ¿verdad? Eso fue, yo, eso fue fuerte y yo ahí, yo, hasta que mi esposo no, porque, hasta que yo no lo vi a mi esposo, pues yo no quise ver a mi hijo, ni mi hija estábamos así, entonces cuando mi esposo, nos encontramos ahí adentro, ¿verdad? Entonces mi esposo nos abraza y dice mi esposo, déjeme decirle, que mi esposo se sintió, estaba a todos los días, todo este tiempo, estuvo sedado por un médico, ¿verdad? Con sedantes. Ese día, mi esposo dijo, ya no me ceden más, déjenme sentir mi dolor. Dijo él. Ese día, en el día que yo llegaba, entonces en ese momento, él sintió, me dice él, una voz que le dijo, Milvio, ahora es. Él nos agarró a nosotros y nos dijo, vengan, ese es, ahí está el hilo. Bueno, y ahí estuvimos y nada, nosotros lloramos mucho, porque claro que sí, y estábamos muy tristes, muy tristes, lloramos mucho, pero lloramos con mucha esperanza, lloramos en paz, lloramos, pero no nos desesperamos, ¿entiendes? Entonces, definitivamente, el enemigo tenía un plan para acabar con mi familia, tenía un plan para acabar con mi hijo, con mi matrimonio, acabarlo, porque una cosa así, acaba con cualquier matrimonio, acabar con mi esposo, pero dice la palabra que el Señor transforma toda circunstancia adversa en total victoria para sus hijos, para los que le creen a Él, y el Señor transformó esa situación tan terrible que hay, que es imposible creer que una situación así, yo pueda decir que la transformó en victoria, sí, así fue, el Señor la transformó en victoria, porque el Señor nos levantó a nosotros como testimonio vivo de la fe en Jesucristo en la vida eterna, en esa bendita esperanza que es la que nos sostiene a nosotros, la vida eterna, esa bendita esperanza de esa venida del Señor, como lo promete Él en su palabra, pues, el asunto es que nada, hay algo que yo le quiero decir, algo que, como le dije, en todo ese tiempo de preparación, como un mes antes de la partida de mi hijo, yo, porque yo estaba, pues, yo estaba, oraba mucho, como le dije y todo, yo estaba viendo una prédica de Joel Oscar, y en esa prédica se llama Todo está bien, eso fue un mes antes de la partida de mi hijo, en esa prédica Él decía, como que no importa lo que pase a un cristiano, ah, que tú perdiste el trabajo, ah, todo está bien, que tú tal cosa, todo está bien, y yo decía todo amén, yo sola estaba en mi oficina oyendo esa prédica, amén, yo decía, todo lo que Él decía, amén, en una Él dice, que tu hijo partió, que tu hijo murió, así mismo dijo Él, que tu hijo murió, y yo, todo está bien, dijo Él, y yo me quedé así, frisada, y yo dije, bueno, yo no dije amén, de verdad se los digo, yo dije, bueno, eso está muy fuerte, yo no, no dije amén, me quedé, porque solamente pensé en mi hijo Rafael Danilo, y yo dije, no, no pude decir amén, ni pude decir no, eso me lo encontré demasiado fuerte, o sea, que para que ustedes vean, que con el Señor, todo está bien, amén, ahora, yo les digo hoy, si, mi hijo partió con el Señor, todo está bien con Jesús, amén, todo está bien, nosotros realmente, a partir de ahí, pues, realmente todo, yo les puedo decir, que, hay algo que yo me pregunté, siempre, fue lo único que yo le pregunté, sí, yo le dije al Señor, porque yo nunca le he reclamado al Señor, y nunca le he dicho, que por qué mi hijo se tuvo que ir, que por qué ahora, que tenía 28 años, yo nunca en mi vida, el Señor lo sabe, porque el Señor me dio a mi hijo, entiende, y era de él, no mi hijo, y yo entiendo, que él, él era el dueño de su vida, lo que yo tenía que hacer, ya yo lo hice, que fue instruirlo en la palabra, gracias al Señor, por su gracia, por su favor, lo pude instruir en la palabra de él, para que aceptara a Jesús, para que tú, para que realmente tuviera hoy, donde él está, eso, eso fue lo que realmente, pues, pues nada, lo que yo le puedo decir, el Señor, como les dije, nos levantó como testimonios, y nada, nosotros realmente, tratamos de vivir cada día, déjeme decirle, que nosotros, tenemos momentos tristes, porque de verdad, somos humanos, pero no nos quedamos ahí, el Señor nos abraza, el Señor nos levanta, el Señor nos deja ahí, el Señor, nos, incluso yo puedo sentir, cuando yo lloraba más, en esos momentos, el Señor, yo sentía que el Señor abrazaba, entiende, que como que el Señor me decía, llora, 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 mi hija, y después me decía, ya, ya está bueno, mi amor, ya, ok, desahógate, y así, y nada, así, pues, lo hemos, hemos vivido, el Señor, por su gracia y su favor, hemos podido vivir esto, de una manera, yo diría, que como el Señor, quiere que lo vivamos, enfocados en Jesús, enfocados en una vida eterna, porque, déjenme decirle, que las personas, piensan, bueno, que la pobre María, quizás, y yo lo entiendo, y yo sé que sí, que su hijo, que perdió a su hijo, yo no he perdido nada, mi hijo, yo sé dónde está, ahora más que nunca, amén, porque hay un aumento, es que ganamos esta victoria, perdón, que ganamos esta victoria, eso es lo que dice, ganamos, o sea, porque para las que están en Cristo, morir es ganancia, o sea, no perdemos nada, ahora, triste es, como tú no sabes dónde tú vas, cuando tú mueres, mi hijo, yo sé dónde está, ahora está más a salvo que nunca, no sé de nada en esta tierra, déjenme decirle, porque uno, qué madre, no estaba aquí mortificada, ay, dónde te era fulano, ay, dónde te era fulanita, ay, Dios mío, no, mi hijo está más a salvo que nunca, yo no he perdido a nadie, mi hijo está con el Señor, regresó a la casa de su padre, a donde yo estaré, en el tiempo perfecto de Dios, donde estaré, nosotros somos cuatro en esta familia, somos cuatro y seguimos siendo cuatro, aquí no se ha perdido nadie, ni es lo mismo, porque yo le voy a decir algo, si su hijo, por ejemplo, le quiero decir, o sea, es la forma como el Señor nos ha ayudado, y nos ha revelado, como la revelación de, de vivirlo de esa manera, si su hijo se va a estudiar fuera, usted no dice que perdió a su hijo, ¿verdad? Ah, que se fue a estudiar fuera, usted dice, ay, no, está en talcito, estudiando, pero nada, yo, por eso el mío, yo no lo he perdido, el mío está con Dios, con mi Señor, con su padre, con su padre, con su padre, amén, y así, pues mi hijo no se ha perdido de nada, mi hijo, mi hijo, a pesar de que, digo, a pesar no, o sea, gracias al Señor, fue un muchacho, que tuvo una vida hermosa, aquí en la tierra, que el Señor se lo dio todo, en abundancia, que tuvo situaciones, pero el Señor siempre estuvo con él, nunca lo dejó, nunca lo abandonó, yo les digo que no hay una sola oración, que el Señor no me haya contestado con mi hijo, Pablo dice en la palabra, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Ese versículo, allá en España, cuando yo estaba, eso venía a mi mente, venía a mi mente, la muerte, el Señor Jesús la venció, para nosotros los hijos de Dios, no hay muerte, solamente hay una muerte, la única muerte que nosotros experimentamos, es a la carne, cuando recibimos a Jesús, como Señor y Salvador, y ahí entonces nosotros nacemos, como criaturas nuevas en Cristo Jesús, para una vida eterna, nosotros no morimos, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo, a la muerte, no es que vamos a vivir aquí, esperando ese día, no, porque aquí miren, mi esposo, mi hija y yo, vivimos en gozo, todos los días, con proyectos nuevos, con mucha esperanza, con mucha ilusión, vivimos en alegría, realmente, que tenemos momentos de tristeza, sí, lo tenemos, porque la falta de un hijo, es evidente, o sea, a mí me hace falta mi hijo, pero yo le digo al Señor, físicamente, te hace falta, a mí me hace falta, pero cuando yo siento esa falta de mi hijo, yo le digo al Señor, Señor, yo me encierro con el Señor, porque me encierro con él, le digo, Señor, abrázame por mi hijo, bésame por mi hijo, y el Señor lo hace, hasta que yo no siento eso, no me voy, y el Señor me abraza, y me besa por él, y yo le digo todos los días, Señor, que tu presencia, llene, la ausencia, de mi hijo, todos los días, yo, se lo digo al Señor, porque déjenme decirle, que, si yo me despego, un segundo de mi Señor, me caigo, muerta, tengo que mantenerme aferrada a él, una necesidad, de mantenerme aferrada a él, porque es como dice la palabra, nosotros somos las ramas, y Jesús es la vid, el tronco, si nos despegamos, si nos despegamos, del tronco, nos secamos, entonces, yo me tengo que mantener ahí, aferrada, aferrada a mi Señor Jesús, para no caerme, para no caerme, porque si me despego, me caigo, amén, amén, entonces, eso es lo que yo les puedo, decir, con esa fortaleza, que el Señor le ha dado ella, para contarlo, porque como le dije al principio, cuando el Señor, cuando tú pasas por situaciones, el Señor, te da la fortaleza, pero para que luego, tú puedas, contarle a otras personas, ese testimonio, que va a ayudar, a otras personas, a que salgan de ese, de ese lugar, donde se encuentran, y ella pensaba, que no podía, tía, hablar en público, tía, en Instagram, tía, o sea, señores, este otra María, que el Señor, le ha dado, otra, otras fuerzas, le ha renovado, y le ha dado realmente, cosas que ella nunca se imaginó, que iba a tener, y que iba a hacer, mira, algo que no quiero que se me olvide, es que, mire, cuando hay algo, que yo, le dije al Señor, lo único que yo le, no es que le reclamé, porque es verdad, pero lo único que yo le dije al Señor, porque yo nunca le dije, porque te lo, porque se fue, porque tenía que irse ahora, no, 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 nada de eso, él le da dueño a su vida, y yo acepté eso, la voluntad de Dios, porque el Señor me prepara para eso, la voluntad de Dios, buena, mala, y perfecta, yo la acepté, desde el primer segundo, pero si, yo le dije, Señor, si le dije, allá yo en España, por qué yo no estaba ahí, Señor, por qué mi hijo, o sea, yo si sentía, eso si me dolía, yo decía, por qué yo tenía que estar ahí, para mi hijo, entienden, o sea, cómo va a ser que eso pasara, y yo no estuviera ahí, eso ahí, eso si, como que le dije, Señor, por qué tú permitiste este viaje, por qué, si tanto que te dije, que no lo permitiera, si no era verdad, pero es que el Señor, tenía todo, todo estaba perfectamente, o sea, el Señor, es perfecto, es perfecto, después, el Señor me fue, todo me lo fue mostrando, todo me lo fue revelando, me lo fue mostrando, y yo comencé a caer en cuenta, y en ese momento, perdón, primero, cuando yo le dije, por qué, yo no estaba ahí, el Señor me dijo, porque no te necesitaba a ti, me necesitaba a mí, y yo estaba con Él, wow, inmediatamente me dijo eso, wow, dile otra vez tía, porque esa frase tiene que escribirla, porque eso es algo, ok, yo le dije a él, que por qué, por qué él permitió, que yo me fuera en ese viaje, por qué yo no estuve ahí, para mi hijo, si él me necesitaba, le dije yo, porque él me necesitaba más que nunca, para mí, verdad, entendía yo, y él me dijo, inmediatamente me dijo, tu hijo, no te necesitaba a ti, me necesitaba a mí, y yo estaba con él, amén, o sea, eso, sí, y después entonces, como él no se queda con nada de nadie, porque déjenme decirle que el Señor, todo te lo va mostrando, el Señor me mostró, por qué él no me quería, ni a mí, eso fue todo, lo que le estoy diciendo, perfecto, por Dios, o sea, mi hija no estaba, ni mi esposo, ni yo, cuando yo comencé a ver, lo que pasó mi sobrina Cris, tan bella, que la amo, que eso fue solamente Dios también, lo que pasó, mi cuñada, o sea, Lina, qué bueno, Dios mío, Señor, yo digo, yo, fueron tantas personas, que yo vi lo que pasaron, que yo dije, ay Señor, ya yo entendí, por qué tú nos sacaste de aquí, el Señor nos sacó, del país, nos sacó a los tres, del Señor, porque para que, Él podiera hacer la obra, que Él quería hacer con nosotros, nosotros no podíamos, ser susceptibles, a lo que, lo que iba a pasar, entiende, no podíamos estar en ese momento, no, o sea, que yo comprendí perfectamente, después de un tiempito, yo aquí, que me fui enterando de algunas cosas, ahí el Señor me fue, tú ves mi hija, por eso es que yo no quería, que tú tuvieras, ni tú, ni tampoco mi hijo, ni tampoco tu hija, o sea, que el Señor, olvídese, que el Señor actúa de una manera perfecta, es que no me hubiera reaccionado, tía, de la misma forma que tú lo tomaste, que tú lo tomaste de una forma, desde la perspectiva, que Dios quería que tú lo tomaras, exactamente, si tú hubieses estado allá, las cosas, el desespero, la agonía, desde el momento, no tuvieses, no, no me hubiera permitido, yo me di cuenta, incluso, aunque ustedes no lo crean, el tiempo de llegar yo aquí, como todo pasó, que mamá Sara me lo dijera, que me ministra la palabra, todo fue, de una manera, para, precisamente, para cuidarnos a nosotros, para cuidar nuestro testimonio, que él entendía, que él no iba a usar, y yo le digo a ustedes hoy, que yo le doy gracias al Señor, porque yo, mi hijo está con Dios, déjeme decirle, o sea, yo, si el Señor me dice, si a mí me dice, te voy a devolver a tu hijo, yo le diría al Señor, si el Señor me dijera a mí, mira, que te lo voy, yo le dije, dámelo, para abrazarlo, y para besarlo, porque le tengo que decir, que me hace falta a mi hijo, pero yo le diría, no, pero está mejor contigo, de verdad, mi hijo está mejor contigo, mi hijo no se pierde aquí, de nada, por más bien que le fuera, que le iba muy bien, por más bien que le fuera, por más prosperidad, por más esposa buena, por más toda una vida hermosa, nada se compara, con la gloria de Dios, donde está mi hijo, ahora mismo disfrutando, entonces, cuando nosotros tenemos, gracias al Señor le doy, que nos ha dado esa revelación, de que, óyame, de que, no, nada se compara, con esa gloria de Dios, con esa vida eterna, la vida no se acaba aquí, no, esto es una preparación, para la vida eterna, amén, entonces, cuando nos pase algo aquí, en esta tierra, que nosotros entendamos, que es terrible, o cualquier circunstancia, enfóquese, en la vida eterna, en la vida eterna, y eso es importante, como tú empezaste diciendo, y voy a decir aquí, un pequeño paréntesis, tía, que tú empezaste leyéndose, el círculo bíblico, porque realmente, cuando recibes a Cristo, y aquí no estamos en religión ninguna, aquí estamos en una relación, con Jesús, con Dios, con nuestro Padre Celestial, cuando tú recibes a Jesús, en tu corazón, tú tienes esa confianza, y tú sabes, a dónde tú vas, y nosotros nos preocupamos mucho, por los logros, que tenemos aquí, o porque, yo quiero durar tantos años, o sea, nos enfocamos tanto en esta vida, que es tan corta, en comparación a la eternidad, que dejamos, o sea, como que no le ponemos atención, a lo eterno, que es lo más importante, y yo creo que hoy, es un wake up call, es una llamada de atención, a todos los que están conectados, que van a ver este video después, que realmente, piensen, en cómo están llevando, llevando su vida hoy, y que las cosas que, que para ustedes eran importantes, que son, eran cosas materiales, o cosas que no agradan a Dios, realmente, eso nos llena sus corazones, hay un punto, donde tú dices, yo no quiero, o sea, ya tú, tú cambiaste, tío, o sea, cambiaste, porque lo que antes tú, decías que era importante, ya a ti, no te importa nada, o sea, sí, ¿me entiendes? Sí, porque déjenme decirles, que yo, tengo muchos años, pues, siendo cristiana, pero, esta revelación, aunque en mi iglesia, me han enseñado mucho, del rapto, nos han enseñado mucho, de la vida eterna, pero esta revelación, es que yo tengo, que bueno, que tiene mi esposo, y tiene mi hija, de la vida eterna, de que esto aquí, en un segundito, un momentico, que nosotros, la vida, nosotros no estamos enfocados, en este mundo, o sea, esta revelación, la hemos tenido después, de la partida de Rafael Danilo, leal, y que, déjenme decirles, que estamos en este mundo, pero no pertenecemos, a este mundo, somos, o sea, pertenecemos al reino, al reino de Dios, y estamos aquí, por un tiempo corto, entonces, él quiere realmente, que pongamos sus ojos, como dijo, que a su mirada, en Jesús, porque en él, él es el único camino, él es la única, la verdad, para llegar al padre, es a través del hijo, entonces, yo sé que a veces, nos pueden ver como que, no, no es fanatismo, no, es que hoy en día, si Jesucristo, no hubiese sido, en lo principal, en la vida de ti, de nosotros, no estuviéramos hoy, contando este testimonio, porque, fue algo muy fuerte, y yo sabía, que a lo mejor, no estaba en el plan, pero mira, siento decirle, porque mucha gente, y yo sé comentarios, y eso que no son, no son importantes, pero, si algo importante, los que conocieron, ahora, cuando lo saben, luchó con muchas cosas, pasó por muchas cosas, pero el Señor, permitió todo eso, para que él fuera, depositando en cada lugar, que él iba, esa gracia, y ese amor, porque él hablaba de Jesús, aunque su vida, porque en la carne, luchamos con situaciones, luchamos con adicciones, y bueno, le tocó a él, sí, pero eso no, eso no quiere decir, que él fue ni un santo, el Señor lo escogió a él, ok, él pasó por sus procesos, salió adelante, cayó, pero el Señor tenía un día, preparado, para que él no se perdiera, para que tuviera vida eterna, y permitió, permitió, porque no mandó, como es, permitió esta situación, ok, porque, él sabía que luego, a lo mejor, su, él iba a estar tan conectado, con el Padre, como estuvo en ese momento, él estuvo buscando de Dios, su espíritu, amen, necesitaba, esa comunión, con el Espíritu Santo de Dios, iba a la iglesia, no faltaba un día, estaba realmente, ya viendo las cosas, desde otro punto de vista, como la de Dios, y ese fue el momento, que, el diablo quiso arrebatarlo, pero no pudo, somos más que vencedores, y la oración, desde tía, como madre, y aquí le hablo a las madres, que están conectadas, una oración de una madre, no importa la edad que tenga tu hijo, es una oración poderosa, amén, una oración de fe, a la oración de fe, con fe, déjeme decirle, que, algo que quiero decir, es que yo oraba mucho por mi hijo, siempre, bueno, imagínense, desde que yo conocí al Señor, mis oraciones más grandes, eran por mis hijos, porque que eso, imagínate, o sea, y yo le puedo decir, que, a veces, el Señor no nos contesta, o no responde, la oración, de la forma que uno espera, porque yo le voy a decir algo, si a mí me hubiera dicho el Señor, y me hubiera preguntado, vamos a hablar claro, si me hubiera preguntado, perdón, primero dile a la gente, ¿cómo tú orabas, y por qué tú orabas? ¿Porque tu hijo, tu esposa, o sea, tu esposa, todos, le decidieran a Dios? Porque tuvieran al Señor, o sea, porque tuvieran un encuentro con Dios, amén, porque mi hijo, mi hijo, él había recibido a Jesús, como Señor Salvador, y mi esposo también, pero yo oraba, porque tuvieran ese encuentro con Dios, y mi, y el Señor me respondió, mi oración, amén, porque mi hijo, tuvo un encuentro con Dios, y mi esposo, también, el mismo día, mi hijo, lo tuvo, cara a cara, y mi esposo, lo tuvo, aquí, en la tierra, así, lo decidió el Señor, a veces, no responde, el Señor, las oraciones, como uno quiere, porque si el Señor me hubiera preguntado a mí, antes de esto pasara, o me hubiera dicho, yo me hubiera pensado, que esto iba a ser así, yo digo, ay no, espérate, así no, le digo, verdad, pero por eso es que nosotros tenemos que procurar la voluntad de Dios, y no la nuestra, entiende, para que realmente se cumpla, porque la voluntad de Dios es buena, agradable, y perfecta, y perfecta, y perfecta, y el propósito con mi hijo, se cumplió, ahora se, yo oro todos los días, para que se cumpla el propósito, de su partida, porque también el Señor tiene un propósito con su partida, y déjenme decirles que, como les dije, el Señor, digo, el enemigo quería destruir mi familia, pero el diablo se arrepiente, de haberse metido conmigo, con mi esposo, y con mis hijos, se arrepiente, porque nosotros, el Señor nos dio la victoria, mi hijo está a salvo con mi Dios, mi esposo le sirve al Señor, desde ese día, que pasó lo que pasó, mi esposo es un servidor de Jesucristo, es otra persona, que las personas que están alrededor de él, no me dejan mentir, ha cambiado, porque el Señor lo transformó, es otra persona al servicio de Dios, que le sirve a Dios, mi hija, también al servicio del Señor, gracias Señor, gloria a Dios, y nosotros estamos como testimonio, aquí para servirle al Señor, y decirle lo que Él ha hecho con nosotros, para exaltarlo a Él siempre, porque la gloria, la gloria, siempre es para Dios, porque lo que nosotros tenemos, no es nuestro, eso fue el Señor, que nos dio su gracia, porque por gracia, estamos aquí, por su gracia, amén, amén, yo sé si Mariela, no estaba en el plan, pero Mariela, tú quieres decir algo Mariela, yo quiero que, para ti está mi hija, ven Mariela, ella no quiere, pero yo la voy a obligar, Mariela, por favor, ven, tu público te aclama, ok, Lela, oye, 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 yo quiero que, que tú, en breve, ahí hay muchas amigas tuyas, ahí están todas tus hermanas, yo quiero que tú, le, ponte un poquito más para acá, para que te vean, que, yo quiero que tú realmente le cuentes, a todo el mundo, porque, en ese momento, ¿qué enseñó, tu experiencia, de haber vivido esto realmente, a una corta edad, y cómo, cómo el Señor, te dio esa fortaleza, que tú sentiste, de parte de Dios? Bueno, yo me emociono, un poco más que mami, pero, realmente, primero que todo, cuando pasó la situación, que estábamos en España, yo, como mami dijo, fue, es algo inexplicable, para mí, lo que yo fui sintiendo, porque, primero, cuando yo me enteré, cuando papi me lo dijo, que mami no lo sabía, que estábamos en el aeropuerto, yo, para ser honesta, lo primero fue que pensé, no, no importa, Dios lo puede todo, aunque me diga que esto pasó, Dios lo puede todo, aterrizar, Dios lo puede todo, yo me negué, o sea, yo me bloqueé completamente, de una manera, que yo seguí orando, aunque ya me dijeron que era así, yo seguí orando con mami, de que, no señor, tú lo levantas, tú lo, o sea, ese fue, mi primer instinto fue ese, o sea, como que yo bloqueé, ese rato, y dije, no, no importa lo que me hayan dicho, el señor lo puede todo, y seguí, y no me dejaba pensar en otra cosa, todo el tiempo, todo el tiempo, y sentí, cuando lo íbamos del aeropuerto, fue como si yo me anulé completamente, y estuviera en automático, o sea, yo estaba así, yo no pensaba en nada, yo no sentía nada, yo estaba como, como hablando, y orando con mami, pero como en automático, yo no sé, fue como una anestesia espiritual, como algo así, pero fue diferente a después, cuando yo estaba con mami, que estábamos como cegadas, yo me sentía como flotando después, de verdad, pero en este momento, era como si yo estuviera ahí, pero como en automático, pero como que yo tengo una información en la cabeza, y sé que eso pasó, pero como que no me ha bajado, y no señor, tú lo puedes todo, y seguí orando, y seguí orando, y no me permitía pensar en eso, y le apagué la data del celular a mami, porque literalmente, yo estaba haciendo todo lo que me decían por WhatsApp, que Angie me dijo, por favor apaga el teléfono a tu mamá, y me dijo, lamento, me acuerdo que Angie me dijo, lamento mucho, que tengan que en este momento, como guardar ese silencio, pero de verdad, yo estaba como, como si yo estaba en automático, el señor me estaba dirigiendo, porque de verdad, yo estaba en automático, o sea, yo estaba haciendo que le apague el celular a mami, hice tal cosa, caminé, pero como, no sé, y luego, cuando ya mamá Sara le dijo a mami, ahí sí fue como que a mí me bajó todo, también, lloramos mucho, fue muy fuerte, y así como dijo mami, ahí sí ya yo sentí, no eso de que estaba en automático, sino una paz, como te lo juro, yo sentía como si, yo nunca he sentido algo así, como si yo tuviera como, como si me hubieran sedado, de verdad, como si me hubieran sedado, o sea, el Espíritu Santo, por eso digo, porque ahí sí yo me sentía como si me hubieran sedado, y nada, así no pasamos el camino, hasta llegar aquí, como, como mami, como mami dijo, eh, eh, a veces yo, me, lloraba un poco, a veces ella, a veces ella estaba más fuerte, a veces yo, y fue, un, fueron ocho horas, bastante, un poco fuertes, pero, pero, sin duda, o sea, la presencia del Señor, fue algo increíble, claro, es fuerte, amén, eh, la compañía de Dios, en todo momento, en todo momento, y luego, después de todo, yo digo, estaba comentando con mami ahorita, que, que a veces se me hace, difícil, o sea, o pienso, la gente me entenderá, cuando yo le digo, o sea, porque, incluso antes de que me pasara todo esto, yo estaba comprometida con el Señor, yo tenía fe, lloraba todos los días, pero esa, esa revelación, o sea, de que realmente el Señor, si sobrepasa todo, por más difícil, o sea, te puede pasar lo peor del mundo, y la paz del Señor, sobrepasa todo, o sea, si a mí me hubiesen dicho, que me iba a pasar algo así, o sea, antes, yo hubiese dicho, sí, yo sé que yo obviamente voy a acudir al Señor, el Señor, va a aliviar mi tristeza, o lo que sea, pero yo siempre hubiese pensado, como que ya, de alguna manera, mi vida iba a estar, o sea, rota, o mi familia, aunque no sea completamente, y ver como el Señor se ha manifestado, o sea, como no ha puesto ese sentimiento de gozo, de vivir en ese gozo del Señor, porque a veces, yo digo, o sea, la persona, a veces, viven en tristeza, o normal, y tienen ciertos momentos de gozo, pero ahora mismo, de verdad, yo me siento que nosotros vivimos en gozo, con momentos de tristeza, son dos cosas totalmente diferentes, y eso solamente lo puede hacer Dios, de verdad, o sea, la manera en la cual, porque voy a hablar de mí ahora, la manera en que yo he podido asimilar esto, yo digo, es que es una cosa que solamente puede venir de Dios, porque algo demasiado increíble, que yo pienso humanamente, que me pasó algo tan fuerte, y yo sentirme de esta manera, vivir mi vida de esta manera, mira, de verdad, que algo demasiado, es demasiado sobrenatural, o sea, es sobrenatural. Y como lo hacemos, Mariela, que yo sé que mucha gente lo dice, ¿por esta gente qué le pasa? O sea, ¿esta familia? Porque lo recordamos con gozo, ponemos fotos de él en chat, hablamos de él, o sea, realmente, fue un privilegio, tenerlo realmente, en nuestra familia, que fuera tu hermano, mi primo hermano, como mi hermano, y yo solamente, porque aquí estamos con una familia, que siempre fuimos muy unidos, nunca, no estamos con el primo, que no nos veíamos, somos hermanos, o sea, imagínate, yo los recuerdos que tengo, y todo eso, realmente, solamente el Señor lo puede hacer, y que no sentimos realmente, en tristeza, sino que viene en algunos momentos, donde uno, en la carne, en la parte humana, sí, uno se recuerda a alguien, y uno puede, pero sabemos, en quien hemos confiado, y realmente, le damos toda la gloria, y toda la honra del Señor, y yo quería realmente compartir esto, y yo lo puse en mi corazón, yo sé que, ella nunca se imaginó, pero yo sé que el Señor, va a empezar algo diferente con ella, con todos ustedes, con nosotros, realmente, porque es tiempo, de que contemos, de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, de lo que pueda hacer, de las maravillas del Señor, de todas las bendiciones y promesas, que Él tiene para nosotros, porque el plan de Dios, no es que nos perdamos, el plan de Dios, es que volvamos, a nuestro lugar de origen, a nuestro Padre Celestial, y eso es lo que Él quiere, y esa conexión, solamente se puede lograr, a través del Hijo, a través de Jesús, y es lo que realmente queremos, que ustedes, y todos los que están conectados, que es muy linda y hermosa conectada. Quiero, o sea, decir también, que mira, o sea, que me siento demasiado afortunada, y agradecida, porque, es verdad que, que, muchas personas, tal vez, o sea, yo siempre, desde que éramos chiquitos, o sea, siempre estábamos en la iglesia, con, con mami, todo, pero ese compromiso personal, o sea, ese, ese día a día, ese acercarme todo el día al Señor, ese como encuentro real, esa relación, esa relación, ajá, yo, no lo tuve, aunque yo iba a la iglesia, o lo que sea, como hasta, hace unos años atrás, realmente, creo, hace como, cuatro años, como cuatro años, tal vez, eh, y si te puedo decir, que, me imagino, que debe ser muy diferente, enfrentar esta situación, una situación así, o cualquier otra, porque no solamente tiene, tenemos que irnos a la muerte de una persona, hay muchas situaciones difíciles, eh, cualquier tipo de situación difícil, o que alguien pueda, o sea, tener, y si, muchas veces, a partir de una situación difícil, es que nos encontramos con el Señor, pero yo me siento agradecida, de yo haber podido tener esa preparación previa, de ya yo tener esa relación con el Señor, de ya, yo, porque yo siento que eso, para mí, fue muy importante, o sea, al principio, y siento que para mí, la historia hubiese sido muy diferente, si yo no hubiese tenido ya, esa relación, y ese encuentro con él, entonces, yo realmente, le, digo a todo el mundo, que, no hace falta, o sea, que haya pasado, algo, mal, algo, como para buscarle esa relación día a día, o sea, para, y en todo, no solamente, ahora, o sea, lo malo, se, 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 no es que no van a pasar cosas malas, entiende, pero con el Señor, o sea, esas cosas malas, o sea, se convierten en victoria, él te da la paz, él te da el acompañamiento, y las cosas buenas, se disfrutan, algo, aún más, entonces, entonces, es tratar de buscar siempre, ese acercamiento, para cuando lleguen, cualquier cosa, sea grande, sea pequeña, lo que sea, uno poder, o sea, estar fortalecido, espiritualmente, porque de verdad, que eso lo cambia todo, hay algo que yo digo, que quiero decir, que yo, eso es algo que yo digo, que la vida, que alguien me diga, si no es así, la vida, es dura, es fuerte, o sea, tenemos muchas cosas bellas, en la vida, pero la vida, es como cuando tú entras, a una sala de operaciones, dice la palabra, que aquí, tendremos muchas angustias, y muchas aflicciones, pero de que de todas, ella nos libera, entonces, la vida, es como que tú vas a entrar, a una sala de operaciones, como tú lo quieres, con anestesia, o sin anestesia, con Jesucristo, es la mejor anestesia, para no pasar cualquier situación, y tener la victoria, y déjenme decirle, a veces, el Señor no nos contesta, de la forma, que nosotros esperamos, eso me pasó a mí, porque yo no me imaginé, que era que mi hijo, se iba a partir con el Señor, cuando yo le decía, hagas el Señor tu voluntad, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, yo quiero tu voluntad, pues la voluntad de Dios, fue que mi hijo, partiera con él, pues, eso es así, el Señor responde, tus oraciones, pero tú puedes estar seguro, que lo que Él hace, es perfecto, yo se lo digo yo, es perfecto, que mi hijo se haya ido, con él, él se lo haya llevado, y el Señor no se, no se, mire el Señor, óyeme, son tantos los detalles, cuando esto pasó, que no había, él me mandaba mensajes, a cada rato, con alguien me mandaba decir algo, con alguien, o sea, no me dejaba, no me abandona, es cargado, entiende, es arropado, que nos tenía, y que nos tiene todavía, todavía, así estaremos aquí, siempre, cada día, porque cada día, nos levantamos, para proclamar su nombre, y dispuesto, para estar a su servicio, primero que todo, eso no significa, oye, yo soy, tengo, pues tengo, yo tengo trabajo, yo trabajo, tengo un esposo, tengo hijos, tengo obligaciones, y yo realmente, yo no estoy diciendo, que hago, vaya, vamos a esperar aquí, a que venga la vida eterna, que cuando el Señor venga, no, vamos a hacer, todo lo que tengamos que hacer, aquí en la tierra, pero lo primero, es buscar, la voluntad de Dios, que le agrada, a mi Señor, y que no hagamos nada, nada fuera, de su agrado, que todo lo que, lo primero que sea, sea agradarlo a Él, hasta lo más mínimo, que vayamos a hacer Señor, hago esto, te gustaría o no, porque al final, lo que el Señor quiere, es que dependamos de Él, totalmente, es que dependamos de Él, déjeme decirle, que para mí, yo digo, que ha sido muy fácil, porque el que me conoce, sabe como yo soy, para mí, encontrar a Dios, y depender de Él, ha sido lo mejor, que me ha pasado, en la vida, porque yo siempre he sido, como media cómoda, mi hermana lo puede decir, entonces, para mí, encontrar a alguien, tu hermana, todo poderoso, oigan, todo poderoso, yo siempre he sido cómoda, y muy miedosa, pero eso era antes, que yo conocer al Señor, porque ahora, digo que todo lo puedo, en Cristo Jesús, que me fortalece, así que, por eso les digo, aferrémonos a Jesucristo, porque los tiempos, que están pasando ahora, son difíciles, y realmente, no vamos a hablar mentira, no se van a mejorar, pero nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados, a ser bendecidos, en todo tiempo, estamos llamados, a ser prosperados, porque la palabra dice, que en tiempos malos, tiempos difíciles, que son estos, los hijos de Dios, serán prosperados, y en tiempos de hambre, tendrán abundancia, entonces, en esa promesa, que nosotros nos aferramos, o sea, que aunque los tiempos, estén difíciles, para los hijos de Dios, no, nosotros estamos llamados, a tener bienestar, aquí en la tierra, como hijos de un rey, que somos, amén, como el, como el, el creador del universo, el dueño del oro y la plata, y él quiere, que seamos prosperados, en todas, no dicen alguna, en todas las cosas, que hagamos aquí, y queremos fruto, y no solamente fruto, en la parte económica, no, fruto en todo, que tengamos fruto en salud, en el, en el día a día, con nuestra familia, porque así, y yo hablé el miércoles pasado, ahora, la ley de la siembra y la cosecha, así lo que estamos sembrando hoy, es lo que vamos a cosechar mañana, así que empieza a sembrar, en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, amor, empieza a, a sembrar paciencia, para tú recibir todo eso, porque si no, no vas a recibir eso, y yo quiero, no sé tía, si tú quieres, bueno hay una parte, que tú nos dijiste, que una cosa que dijo, mi querido tío, ay señor, no lo puedo decir tío, tío, ay Dios te grande, es grande, ok, que él se iba a fundir en Cristo, Freddy, te amo, que él se iba a fundir en Cristo, te amo Freddy, las palabras que digo él, yo me voy a fundir en Cristo, déjeme decirle algo, cuando yo, él dijo, él dijo, yo me voy a fundir en Cristo, porque yo a mi hijo, lo tengo que volver a ver, amén, y así ha sido, se ha fundido en Cristo, y déjeme decirle, que por eso digo, que el enemigo está, que esquipea con nosotros, porque se brome, déjeme decirle, que mi esposo renovado, y mi matrimonio, mejor que como nunca, lo hubiera yo imaginado, renovado por Cristo Jesús, todo esto lo hace el Señor, y el Señor, su tiempo es perfecto, nunca llega tarde, amén, eso sí verdad, él nunca, él nunca llega tarde, y así como lo hizo contigo, como lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo, que estás conectado aquí hoy, y de verdad, quiero que tomes este tiempo, para reflexionar, porque yo sé que, hay muchos de ustedes llorando, yo sé que lágrimas salen, porque cuando hicimos esto, el miércoles pasado, nos mandaron muchos mensajes, pero esto es para glorificar, el nombre de nuestro Señor, para darle toda gloria, y toda honra a él, no estamos aquí, para que nos sigan, para que, ay María, no, no, es para que realmente, lo mismo que Dios le dio a Mariela, a ti, a Dios, paz, a ti te la puede dar, en medio de cualquier tormenta, ese gozo, te lo puede dar, si tú decides, que él entra a tu corazón, porque él no va a entrar, si tú no le das permiso de entrar, y yo quiero que el día, no sé si tú quieres leer, la carta, ah bueno, si puedo compartirla, tenemos tiempo, hay una carta, yo, que fue realmente, bueno, algo que, yo creo que lo escuchen, que fue una carta, que el día le escribió, a Rafael Danilo, donde, describe pues, todo su, su tiempo aquí, su tiempo aquí, en la tierra, y yo quiero que la, la idea, es una carta, que para los que no conocen, a Rafael Danilo, está aquí, ese es un retrato, de mi hijo, esta carta, retrata su, como era él, y retrata, como yo vivo, su partida, esta carta, pues la voy a, la compartir con ustedes, entonces, dice así, carta, a mi amado hijo, Rafael Danilo, hace dos años, ya de tu partida, al encuentro, con nuestro padre, y parece, que fue ayer, pero que bueno, porque eso significa, que la espera, para reencontrarnos, no será tan larga, para ese encuentro, en la casa del padre, donde nos abrazaremos, y ya nadie, ni nada, podrá separarnos, porque será eterno, disfrutaremos, para siempre, de esa gloria, pues le dijiste, que sí a Jesús, y estás disfrutando, de su recompensa, y esa recompensa, no tiene comparación, con la felicidad, más grande, que hubieras podido, experimentar, aquí en la tierra, le doy gracias a Dios, todos los días, por ti, por la bendición, tan grande, que me dio, al elegirme a mí, como madre, de un ser tan maravilloso, como tú, a través de ti, el Señor, permitió, que yo pudiera, experimentar, el amor más grande, e incondicional, que cualquier ser humano, pudiera sentir, me siento orgullosa, de ser tu mamá, la madre de alguien, que supo dar amor, un ser noble, bondadoso, desprendido, con un corazón, que no te cabe, en el pecho, siempre dispuestos, dispuesto a ceder, con tal de evitar problemas, cariñoso, fiel protector, de tu hermana, con una sonrisa, sin igual, físicamente hermoso, con una capacidad, de hacer sentir especial, a cada persona, a tu alrededor, con ese carisma, me encantará, a todos, sin importar quién, ese es un don, que solo Dios, puede dar, y a él, le plació, dártelo, dártelo, pues tenía, un propósito contigo, muy especial, eres su niño amado, la niña, de sus ojos, ahora, después de tu partida, es que he comprendido, tantas cosas, pues el señor, poco a poco, me las ha ido mostrando, siempre me llamó la atención, la facilidad que tenías, de hacer tantos amigos, y derrotar, por tantos grupos diferentes, no sin antes, dejar en cada uno de ellos, lo mejor de ti, entregándote por completo, y así pasaste, por varios colegios, tu paso por el gol, será inolvidable, llegaste a ser campeón, varias veces, llenando de mucho orgullo, a tu papi, y así seguiste tu camino, un camino, lleno de cosas hermosas, pero también de otras, no tan hermosas, pero si llenas, de mucho crecimiento, y aprendizaje, aún en esos tiempos, difíciles, nunca perdiste, tu esencia, tu alegría, tu chercha, y supiste enfrentar, esos momentos, con valentía, y determinación, pues anhelabas, convertirte, en ese hombre, que siempre estuvo ahí, que solo necesitó, de un empujoncito, para salir y brillar, con esa luz, que venía de lo alto, dando paso, a un hombre, con muchos deseos, de superación, pasaste de ser, aquel muchacho, en todos los sentidos, convirtiéndote así, en ese apoyo, imprescindible, para nosotros, le pedí mucho a Dios, que encontraras, una pasión, agradable a sus ojos, y la encontraste, en los carros, y convertiste, tu pasión, en tu trabajo, tu paso, por esta tierra, aparentemente corto, para los ojos del mundo, fue intenso, donde Dios, te lo dio todo, y en abundancia, te cuidó, y te mostró su amor, en todo momento, coronándote, de gloria, y de honra, llevándote siempre, de gloria, en gloria, y de victoria, en victoria, tu tiempo aquí, no fue largo, pero tampoco corto, fue perfecto, el suficiente, para sembrar, y cosechar, tanto amor, en tantos corazones, lo cual fue, más que evidente, en el momento, de tu partida, te prometo, que con la ayuda de Dios, seguiré adelante, aquí en la tierra, viviendo, con la alegría, de tus recuerdos, y siguiendo, con firmeza, el camino, que el Señor, ha trazado para mí, haciendo su voluntad, y dándole gracias a Dios, todos los días, porque se cumple, el propósito de Él, con tu partida, porque cada semilla, que fue sembrada, en cada corazón, da frutos, y produce, una cosecha grande, y hermosa, para la gloria, y honra, de nuestro Dios, todopoderoso, eres, y siempre serás, mi niño amado, mi sol, que siempre anhelé, desde pequeña, el deseo de mi corazón, te amo, y tú sabes, que nuestra relación, ha sido muy especial, una relación, que quizás, solo nosotros, dos entendíamos, pues en muchas cosas, éramos uno, el reflejo del otro, me siento, con mucha paz, y con mucho gozo, porque estás, con mi padre, y Él me ayuda, cada día, a lidiar, con la falta, por no verme, pues solo, con su ayuda, y con la firme convicción, de que te volveré, a ver, puedo estar tranquila, y el saber, que estás en un lugar, mucho, mejor que éste, por mucho, es mi consuelo, pues mi amor por ti, es mayor, que la tristeza, por no verte, hasta luego mi vida, wow, amen, ahí, si yo le quiero decir, que realmente, a las personas, que si, que definitivamente, que, que cuando, yo entiendo, que si no pongamos triste, porque es de humano, sentirse triste, con la partida, de un ser querido, pero que tenemos, que vivirlo, como que el Señor, quiere que lo vivamos, de una manera, diferente, que lo vivamos, con la esperanza, puesta en él, sabiendo, que no se acabó, aquí nada, que todo comienza, cuando nos vamos, de aquí, a la presencia, del Señor, y con esa esperanza, de esa vida eterna, podemos vivir tranquilos, y felices, hasta ese día, del reencuentro, con nuestro ser amado, y el Señor, mientras tanto, nos da, todo lo que necesitamos, para poder vivir aquí, de acuerdo a su voluntad, eso es lo que yo les digo, así que nada, que se aferren, a Jesucristo, que es el único, que todo lo puede, y en él, lo podemos todo, aunque no tengamos nada, amén, amén, gracias tía, por, por compartir, este, hermoso testimonio, yo sé que, muchas personas, lo van a escuchar, y sé que va a tocar, muchas vidas, y que va a ser de bendición, para muchas personas, que el Señor, se va a seguir usando, porque, cuando pasamos, por situaciones, como dije, Él nos equipa, para poder ser de bendición, para otras personas, y yo quiero, en este momento, ahí donde tú te encuentras, en tu casa, en tu habitación, no sé, manejando, no sé dónde estás, o dónde estés, pero, el Señor toca la puerta, el Señor quiere, que tú vengas, Dios quiere, que tú recibas, a su Dios Jesús, y que tú reconozcas, que no hay nadie, como el, que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que fue crucificado, pero que resucitó, no podemos seguir viendo, a Jesús crucificado, en la cruz, porque Él no está ahí, Él está, con su Padre Celestial, Él le resucitó, su tumba está vacía, cuando, a mí me impresionó mucho, cuando yo fui a Israel, hace dos años ya, bueno, un año y medio, sí, hace casi dos años, que fue Israel, y ver ese lugar, donde Él caminaba, ver, que su tumba, está vacía, que Él no está ahí, realmente, nos llena de gozo, y de alegría, saber que nuestro Padre Celestial, nos ama tanto, y nos amó primero, a nosotros, que Él, creó un plan, de salvación, para nosotros, al ver, que Adán y Eva, pecaron en el huerto, que, como decimos, metieron la pata, que ese no era el plan, que Dios tenía, para nosotros, tienen que entenderlo, que Él sabía, que eso iba a pasar, entonces, tuvo que mandar a su hijo, Él se hizo hombre, 100% hombre, y vino a esta tierra, padeció lo que tú y yo padecemos, pasó aflicciones, momentos, que Él nos pecó, pero pasó tentaciones, es horrible, y todo eso lo hizo, para que legalmente, nosotros pudiéramos, obtener otra vez, esa relación con el Padre, que se perdió, cuando Adán y Eva, fallaron, y yo quiero realmente, si tú estás ahí, y quieres hacer esta oración, con nosotros, te invitamos, a que tú recibas a Cristo, en tu corazón, en tu casa, y vas a ver, cómo Dios, transformará, tu vida, transformará, tu atmósfera, y si eres madre, sigue orando por tus hijos, no pares, sigue orando por tu esposo, aunque tú no veas los cambios, ahora, en tu tiempo, porque, Dios lo puede hacer, instantáneamente, pero hay momentos, hay tiempos, o este quiere decir, vamos a pasar por procesos, para aumentar nuestra fe, y para hacernos más fuertes, así que aquí tenemos, mucho testimonio, donde te podemos decir, que hay que seguir perseverando, hasta que lleguemos a la nota, amén, 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 así que, si estás ahí, y quieres hacer esta oración, te invitamos que la hagan, en este momento, simplemente dile al Señor, Jesús, te recibo como mi único Señor, y Salvador, te reconozco, como, ese hombre que vino aquí a la tierra, que fue crucificado, y que, pasó todo ese dolor, por nosotros, que llevó todo nuestro pecado, en esa cruz, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, entra a mi vida, invita a lo que entra a tu vida, y que se haga el dueño, el Señor de tu vida, y que sea el que te dirija, de hoy en adelante, y vas a ver como todas las cosas, las verás, desde otro punto de vista, las verás con los ojos de Cristo, y si vendrán aflicciones, si vendrán situaciones, pero con Él y en Él, vas a poder sobrepasarlas, y llegar a la meta, vas a poder llegar al otro lado, eso te lo garantizamos, eso es garantizado, nosotros nunca vamos a perder, con Dios, siempre, salimos ganando, porque somos más que vencedores, en Cristo Jesús, amén, amén, así que, de verdad que, no hay nada, más hermoso, que servirle al Señor, y dedicarle, tu vida, a Dios, y que Él sea el que te dirija, como dijo, tía, queremos que salga, su voluntad, no la nuestra, nosotros podemos querer algo, pero Él sabe lo que nos conviene, Él sabe, exactamente, los tiempos, en que estamos viviendo, Él sabe lo que va a pasar mañana, tú no sabes lo que va a pasar mañana, pero Él sí lo sabe, y sin darnos cuenta, Él los va preparando, para el mañana, como eso contía, Él fue preparando a tía, a Mariel, a todos, para ese momento, porque yo lo sentí, en mi corazón, yo sabía que, ese tiempo, era el tiempo que, estaba ya para Él, para impartir con el Señor, para Él estar ya, en esa, en ese lugar, tan hermoso, hermoso, llegar, si todos, queremos llegar, así que, solamente con Cristo, lo podemos hacer, no sé, tú quieres decir algo, tía, antes de que, no, ya tenemos todo el mundo, aquí hay un toque de queda, pero Señor, no, bueno, no, decirle que, que gracias por abrir, bueno, por escuchar mi testimonio, que realmente, viene de parte de Dios, porque aquí, todo es para honrar al Señor, la gloria y la honra, siempre a nuestro Señor Jesús, porque sin Él, no podemos nada, de Él dependemos para todo, así que, nada, gracias a todos, y que Señor los bendiga, abundantemente, para que puedan cada día, aferrarse más, a nuestro Señor Jesús, eso es lo único, que puedo decirles, así que, gracias, por escuchar, gracias por abrir, sus corazones, a escuchar esta palabra de hoy, gracias tía, gracias Mariela, yo sé que fue un reto, pero viste, lo lograste, ya terminamos, y fue moderoso, yo sé que vamos a escuchar, muchos testimonios, escríbanos, escríbanle a ti, a lo que conocen a ti, ahí de verdad, estamos aquí, para hacer luz, y la sal, de esta tierra, en este tiempo, para marcar diferencia, en estos tiempos, tenemos que hacer la diferencia, tenemos que diferenciarnos, del mundo, a los que somos, los hijos de Dios, tienen que ver, algo diferente en nosotros, y eso solamente, lo hace Jesús, solamente, Él lo hace, en ti, y recuerda, que todo es posible, si tú puedes creer, así que, nos vemos, las quiero mucho, a la morita, bye a todos, bendiciones, bye, bye,